Muy buenas, en el vídeo anterior reseteé el aviso de inspección desde aquí, desde los botones, y hoy voy a utilizar este cable. ¿Qué es lo que podemos hacer con este cable? Podemos configurar cuando nos sale el aviso de inspección. Configurar los kilómetros y los días para ese aviso. Bien, pues ya he conectado el cable y voy a entrar en el módulo de instrumentos, este de aquí. Una vez cargue, entramos en este apartado, en adaptación. Estos son los canales que nos sirven para configurar tanto los kilómetros como los días. Aquí vemos el 43, 42, 41, 40. Podemos ver lo que lo que indica. Una indica los días, en otros los kilómetros. Estos canales son los que vamos a utilizar para configurarlo. Bien, aquí el 42. Voy a cambiar el valor de 15 a 14. Son 14.000 kilómetros. Así que le doy aquí a test. Y si queremos dejar esa configuración, le damos a guardar. Le decimos que sí. Y ya tenemos el nuevo valor. Yo lo voy a dejar con la configuración de fábrica. 15.000 kilómetros. Y como veis, podemos configurarlo a nuestro gusto. Y ya tenemos el valor de la configuración 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 Así que espero que te sirva de ayuda si quieres configurar los intervalos de inspección Un saludo